el noviazgo como hemos visto en las últimas clases es algo sumamente importante dentro de la vida del ser humano a la amistad es uno de los pilares dentro de el noviazgo ya que a través de qué tan fuerte se ha llevado la amistad vamos a llevarla hacia la siguiente etapa que es el matrimonio vimos las siete etapas de el noviazgo y qué tan importante es llevar cada una de las etapas y no tratar de brincar nos una de ellas vimos también que el periodo aconsejable para una relación es dos años de amistad más aproximadamente un año más entre lo que es el noviazgo y el compromiso estamos hablando de tres años también vimos que la gran oportunidad o la posibilidad de que un matrimonio que tenga éxito es mayor cuando las personas comenzaron con una amistad porque porque la amistad las personas son honestas en la amistad las personas son transparentes en la amistad con tantas cosas que no son dentro del matrimonio es muy común perdón o del noviazgo es muy común que dentro del noviazgo que oculten muchas cosas que no pueden ser ocultadas en la faceta de amistad hoy vamos a hablar un poquito acerca de todo todo lo que hemos hablado en la primera etapa del matrimonio hace un tiempo hicimos una serie que se llamaba ciclos de matrimonio ciclos de vida en matrimonio vimos que una de las más importantes era la etapa de los pero a tres años esto es lo que vamos a explorar el día de hoy que llegaste a este punto de la introducción quédate con nosotros porque vamos a tener una clave así es eso acompáñanos ama valor y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo hemos dirigido un poquito hacia la juventud. Hemos hablado temas interesantes como etapas del noviazgo. Hemos hablado temas como qué constituye un matrimonio ante los ojos de Dios y cosas así. La última serie que fueron dos clases fueron las etapas del noviazgo y pudimos darnos cuenta como la etapa más importante es la etapa de la amistad. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando también que son pareja, que son esposo y esposa ya por 1, 5, 10, 15, 20 años, pueden concordar con nosotros que nuestro matrimonio sería muy diferente si hubiéramos logrado hacer un lazo de amistad más profundo. Porque seamos sinceros, muchos de los matrimonios que tenemos años aprendimos a conocernos a través de los golpes de la vida. La gran mayoría de los problemas que hemos tenido alrededor de nuestras vidas pudieron haberse evitado si hubiéramos tenido una mejor etapa de noviazgo. Podemos decir, no había quien nos enseñaba, quien nos enseñara, pero también podemos decir, no fuimos buenos educadores. Y a veces nosotros criticamos a los jóvenes porque decimos, no escuchan, no hacen caso, pero solamente tenemos que ponernos en los zapatos de ellos cuando nosotros éramos jóvenes. El ciclo, el ciclo, el ciclo se repite y si nuestros jóvenes son tercos, nosotros éramos tercos, queríamos comernos el mundo a puños porque creíamos que sabíamos de más, cosas así. Así es que la etapa de la amistad es sumamente importante. Yo siempre le digo a los jóvenes, no corran, no corran, aprovechen, aprovechen, disfruten el proceso, conózcanse, porque una emoción y un sentimiento no va a ser el fundamento de un hogar, de un matrimonio. El que yo sienta maripositas, el que yo sienta que sin la persona, sin el, sin el chico, sin la chica, yo me muero. Eso no va a garantizar que yo pueda tener una casa, que yo pueda tener todo lo necesario para vivir. Eso no garantiza que yo tenga una vida estable, porque si el amor es ese sentimiento que se produce y todo, pero el amor no va a ser el fundamento. Saber cómo funciona una relación, saber cómo manejar las dificultades y los problemas cuando aparezcan. Eso va a garantizar que la relación sea estable y que haya amor. ¿Por qué? Porque hoy en día podemos decir, yo tengo amor, yo tengo amor, pero al primer problema, el amor se acaba y queremos cambiar al chico o a la chica por otro. Que si me entienda, que si piense como yo, que si se vea la vida como yo, porque con el que me casé, de repente ya no vio la vida como yo, ya no piensa como yo, ya no, ya no siente como yo. Y a veces se nos olvida que el hombre y la mujer no fueron llamados para ser iguales. El hombre y la mujer fueron llamados para ser desiguales. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el primer versículo, cuando dice la mujer, le haré una ayuda idónea, estaba diciendo, le haré una ayuda que sea contraria a él, que sea su complemento, pero que también sea algo contrario a él. Después a ellos somos totalmente distintos. Somos totalmente distintos y este ser distinto y no saber cómo manejar el ser distinto nos causó muchos problemas, nos causó muchas circunstancias en las cuales tuvimos que aprender que el ser distinto era algo bueno, porque éramos un complemento, porque hay cosas que yo no sé, hay cosas que yo no manejo, hay cosas en las que yo necesito ayuda, hay cosas en las que mi esposa necesita ayuda. Entonces, en lo que yo complemento a ella, pero también ella me complementa a mí, y eso es lo bueno de saber formar un equipo. El matrimonio es un equipo. Cuando tú ves un equipo de fútbol, de básquetbol, de béisbol, cuando tú ves un equipo de lo que sea, ¿qué es lo que hace este equipo que sea el mejor? Sí, que haya buenos jugadores, pero un buen jugador no siempre garantiza el éxito del equipo. Tú puedes tener a los mejores jugadores del planeta en un equipo y eso va a ser un caos, eso va a ser un problema, eso va a ser un conflicto todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los mejores siempre van a querer ser los mejores y no les van a importar los demás. Entonces, el tener los mejores en un equipo no garantiza el éxito. El que tú tengas a la mejor persona, la mejor mujer y al mejor hombre dentro de un matrimonio no garantiza el éxito de un matrimonio. Lo que garantiza es trabajar en el éxito. Que yo como hombre, yo diga, bueno, ya no soy yo, ahora somos, que la mujer diga, ya no soy yo, ahora somos los dos. Y en ese vínculo de trabajar el uno para el otro, en pro de una misión más allá de una personalidad, está el poder saber cómo llevar un matrimonio. Dentro de las etapas de ciclos de vida del matrimonio, vamos a ver algo, algo interesante. Vamos a repasar un poquito lo que hemos visto, lo que hemos aprendido hasta aquí. Fíjate lo que dice aquí. Matrimonio atraviesa por tres etapas o ciclos, dependiendo de la edad, de la adaptación o del crecimiento. Nos vamos a dar cuenta que el matrimonio va a pasar por diferentes etapas. Va a depender la edad, va a depender la adaptación y también va a depender el crecimiento de los hijos. Dentro de esto que estamos viendo aquí, está lo que es la primera etapa, que es en lo que nos vamos a concentrar. La primera etapa es la adaptación o transición temprana. Esta etapa conocida como recién casado, se extiende hasta próximamente. La tarea primordial es adaptarse al nuevo sistema de vida, el cual habrá grandes diferencias en la manera de enfrentarse a la cotidicidad. Cuentas buitarias, ahorros, inversiones y hábitos particulares. La etapa de la pasta vegetal, recoge ropa, etc. Cada uno de los... Ya pasamos la etapa de conocernos, la amistad, el compromiso, que era informal, formal. Llegamos al matrimonio. Ahora, dentro del matrimonio va a haber una etapa que empieza de los cero o de los recién casados hasta los tres años. Y esta etapa va a ser sumamente importante y fundamental, pues va a crear los cimientos de una relación matrimonial. ¿Qué es lo que hace a un hogar fuerte? ¿Qué es lo que hace a una casa fuerte? Los cimientos. Porque si la casa no tiene unos buenos cimientos, no va a permanecer de pie. En las enseñanzas de Yeshua, capítulo 7, cuando él está hablando de cómo debería llevarse a cabo la vida, la vida diaria, la vida cotidiana, él termina sus palabras diciendo una parábola. Dice, ¿a quién compararé? Esto lo compararé con un hombre que, oyendo todo esto, edificó su casa sobre la arena. Vinieron los vientos, vinieron tempestades, arremetieron contra la casa y fue grande su ruina. Sin embargo, hubo uno que construyó su casa sobre la roca. Vinieron los vientos, vinieron las olas, vinieron las lluvias, vino todo, arremetió contra la casa y la casa no cayó porque se mantuvo de pie. Lo que quiere decir, que cuando los cimientos son fuertes, sí vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, vamos a tener situaciones adversas. Todo esto, ¿por qué? Porque no hay matrimonio perfecto. Tú te puedes preparar todo lo que tú quieras. Pero siempre, siempre va a haber algo que va a aparecer. Lo vemos en todas las áreas. Si tú vas a la medicina, tú hablas con un doctor y tú te vas a encontrar que el doctor te va a decir, hay experiencias que yo me he encontrado en la práctica que no me lo enseñaron los libros, no me lo enseñaron los textos. ¿Por qué? Porque hay cosas que no te pueden enseñar un libro, solamente las tienes que vivir. Tú te puedes encontrar con cualquier profesional en cualquiera de las áreas. Te va a decir que lo que leyó en un libro fue un conocimiento que le ayudó, pero lo que está ya en la práctica dentro de su campo, hay cosas que no estaban en el libro. Matrimonio es igual, puedes preparar todo lo que tú quieras, pero siempre en la práctica vas a encontrar con que esto nadie me lo dijo. Esto no, esto nadie, nadie no lo comentó. Bueno, bienvenido al matrimonio, en el matrimonio, hay que lidiar con cosas saliendo cada día. Esta etapa de 0 a 3 va a ser fundamental. Tú quieres tener un matrimonio duradero, entonces tú dices, bueno, yo me casé a los 20 años y quiero llegar con mi viejita hasta los 90 años. Imagínate, tú vas a tener que vivir 70 años con esa persona. Tienes dos opciones. Aprendes a vivirlos bien o te destrozas en el camino y terminas al final de tu vida. Hacado, herido. También está. La vida. Habla. Y se hace en la vida miserable el uno al otro. Porque cuando una persona está dolida, no se queda solamente en estoy dolido, sino que ese dolor va a causar dolor a la otra persona. Así que la tarea primordial en esta etapa es adaptarse al nuevo sistema de vida en el cual habrá grandes diferencias a la hora de enfrentarse a la cotidianidad. Por ejemplo, manejo de cuentas, ahorros, versiones, hábitos muy particulares, cerrar la tapa de la pasta dental, recoger la ropa, etcétera, etcétera. Cada uno de los coños. Va a haber cosas que tú, como mujer, estás acostumbrada a hacer. Y normalmente, y este comentario lo voy a hacer sin querer ofender a nadie. Normalmente la mujer es muy ordenada. La mujer es muy organizada. Nosotros los hombres somos los que acostumbramos dejar las cosas tiradas en donde... Bueno, mujer, te vas a encontrar que de repente ya no solamente depende de ti tener un cuarto limpio, sino ahora tienes una pareja que no colabora contigo, que no te está ayudando. ¿Lo que hacemos? En nuestro caso, veníamos de dos países diferentes, dos culturas diferentes. Imagínate un cambio de este tamaño. Lo que pasa es que te sientes invadido, es la palabra correcta, porque no estás acostumbrado a convivir con gente. Yo como mujer, acostumbrada a que yo dejé mi zapato ahí, ahí va a estar. Puse la pasta dental, la pongo para atrás. O sea, todo es así, pero cuando ya te juntas en esta primera etapa, es donde en realidad se vive lo más bonito. ¿En qué aspecto? ¿En qué te vas adaptando? El amorcito de tu vida estiradito. Que deja el zapato por aquí, los calcetines por allá, y ahora sí, como dicen, y el underwear también ha aventado. Ah, pero tú no lo conociste, es así. Pensa, la muchachita, y Ana le ruge la boca, claro, y el pelo parado. Y hay cosas que tú dirás no tienen importancia, pero hay matrimonios que llegan a discusiones por algo tan simple como la tapa de la pasta de dientes. ¿Guay? En otros casos, ¿Cómo tú le sacas la pasta al tubo? ¿Cómo tú le sacas la pasta al tubo? Hay gente que acostumbra a ser bien organizado desde la parte de atrás, y hay gente que agarra de la parte de enfrente y solo le abre. Y tú estás ahí tratando de que se vea el tubo bonito y que se vaya terminando ahí, y llega alguien de repente ahí, y al otro día tú encuentras la pasta ahí toda apachurrada, y de repente... ¿Cómo lidiamos con estas...? Ah, eso es algo simple. Cuando estás ahí... No, no. Y cuando tienes que lidiar con tu ego, con tu yo de... Ah, pero esto es una gran ofensa para mí. Esta etapa es la etapa donde tenemos que llegar a un término medio. ¿Te gustan las cosas? Sí, a mí así. Bueno, ¿cómo podemos conciliar? Porque aquí es donde en México decimos una expresión que yo sé que es casi universal. Ahí es donde damos el brazo a torcer. No es que estás cediendo tu voluntad de decir, bueno, que se haga lo que tú quieras, ¿no? Sino que... Por el bien común. Yo cedo mi brazo, pero ella cede mi brazo. Y aquí no está de que quién gana y quién pierde, sino vamos a ganar los dos para un bien común. Esto es interesante. Por eso, por eso queríamos hablar de esto, para que usted vea cómo la etapa de la amistad, el noviazgo, y ahora todo se viene a encontrar aquí. Porque aquí es donde, aquí es donde ya no hay vuelta para atrás. ¿Te acuerdas la semana pasada? O sea, cuando cerramos la etapa del noviazgo que dijimos, etapa firme, en donde tú todavía tienes que hacerte la pregunta de, quiero dar el paso, porque una vez que des el paso, vuelta para atrás. A menos de que digas a un divorcio después de haberte casado. No queremos ser, queremos que haya un... Como en el noviazgo, pasaron... Luna de miel. De cero a tres años para conocerse y todo. Cuando ya estás casado, vas a volver a empezar la etapa, que ya ahora sí va a ser más retante. Porque ya vas a vivir con la persona todo el tiempo. Antes venía y... Bañadito y todo. Y pasabas un ratito. Y nos sacaba la pasta así, no sabías. Pasabas un ratito y de ratito ya decías, váyase ya, pero ahora está ahí. Todo el tiempo va a estar ahí. O tienes que empezar de cero a tres años otra vez. Y aquí son los buenos, por eso yo lo dije. Son los primeros tres años muy buenos, todos los aspectos. La etapa de adaptación. Es una etapa de aprendizaje, pues el rol de cónyuge toma tiempo en aprenderse. Oiga bien, el rol de cónyuge, esposo y esposa, no solo la mujer, ni solo el hombre. El rol de cónyuge, ¿cómo yo voy a ser como esposo? ¿Cómo yo voy a ser como esposa? Toma tiempo en aprenderse. Muchas parejas pueden experimentar una desilusión. Pues al inicio de esa relación material, te tienen expectativas demasiado y alegres. Esas puede llevar a resentimientos por sentirse traicionados en sus deseos más y... Y aquí es donde muchas parejas pueden tener una desilusión. No, no salió como yo esperaba. No salió como yo esperaba. Estoy desilusionado. Estoy desilusionada. Es importante y necesario desarrollar una adecuada capacidad para resolver el problema. Esta etapa, ya que se tienen que tomar muchas decisiones y determinar reglas. En cosas grandes o pequeñas. Existen miembros de la pareja que en lugar de hacer esto, se callan y se guardan para sí. Las inconformidades, esta etapa de la relación, no logran acuerdos realistas y maduros para manejar cualquier tipo de conflicto. Con los cimientos, porque en esta etapa hay que desarrollar una capacidad de resolver problemas. ¿Cómo resolvemos problemas? ¿Por qué? Porque se tienen que tomar decisiones, determinar reglas, cosas grandes o pequeñas. Y no es que la casa se va a convertir en un lugar lleno de reglas. Pero debe haber lineamientos. Límites. Por ejemplo, el hombre tiene que estar con su esposa. No tiene que andar en pachangas todos los días, porque ya ahora se debe a su mujer. La mujer se debe a su marido. No tiene que andar con sus amigas. Que no es malo. Ese tipo de reglas no es malo, pero ahora, tu factor importante es tu hogar, tu esposo. Puedes tener amigos, puedes tener amigas, claro, dedicarle tiempo. Pero lo primordial e importante es tu hogar, tu esposo. Existen miembros en la pareja que en lugar de hacer esto, poner reglas, hablar, resolver problemas, se callan y se guardan para si las inconformidades. Y aquí está el problema número uno, que ha detonado una gran cantidad de problemas y ha llevado hasta el divorcio a los matrimonios después de 3, 4, 5. La pareja nunca habló, la pareja nunca dijo, lo inconforme que estaba, lo aguantó, lo aguantó, lo aguantó. Pero eso crea un resentimiento dentro, una raíz de amargura dentro del corazón. Y cuando el hombre o la mujer que está resentida explota, hay una guerra. Así es que hay personas que se guardan las inconformidades de esta etapa de la relación, no logran acuerdos realistas, maduros, para realizar cualquier tipo de conflicto. Así que, una buena amistad, un buen noviazgo, un buen compromiso. Y ahora entras a la etapa de la transición, en donde dices, ok, esto es el fundamento del matrimonio, tú vas a tener un matrimonio de 20, 50, 80, 90 años, felices y tranquilos. Y con problemas, dificultades y todo, pero esos van a ser cosas de... Ah, el diario vivir. El diario vivir. No va a haber algo que vaya a llegar y mueva tu hogar. Y lo ha movido a tus papás, a tus tíos, a nosotros, a la gente que ahora estamos del otro lado y te decimos, si hubiéramos puesto esto en práctica, si éramos un matrimonio mejor del que tenemos. Pero esto lo aprendimos en práctica y ahora queremos decir, tú puedes empezar desde cero, no morir. Y de eso se trata. Por eso estamos hablando... También existen las otras parejas. Otras parejas que están a discutir fuertemente, son incapaces de ser, pueden llegar a solos. A los dos, a sus temas como valores. Por lo tanto, e imprensiblemente, esta etapa requiere con más importancia aprender a dialogar, negociar adecuadamente ante los desafíos. Y eso es donde empieza. Sabemos, dialogar en... En lugar de guardarse, hay otras personas que empiezan a discutir, ¿por qué? Porque se acuerda que cuando le dije, debemos ser capaces de doblar la manita, de decir, ¿o qué voy a ceder por el bien común? No, no. No. No, no. Que él te da. Y la mujer dice, no, que él se da y él, que ella se da. Y te la pasan todo el tiempo así, todo el tiempo así. Y pasan cinco, diez, veinte, treinta años y nunca nadie se... No dialogaron y negociaron. ¿Y quién sufrió? Los dos. El matrimonio. Y por ende también los hijos que vinieron. Que ya no es un conflicto solo entre dos personas, sino ahora se empieza a devorar a todo lo que se lleva al frente. Es que es imprescindiblemente. Esta etapa requiere sumamente suma importancia aprender a dialogar y negociar adecuadamente los desacuerdos. Y aquí es donde se vuelve tan importante, que tan amigos pudimos. Somos amigos, ahora decimos, oye, por el bien de la amistad y por el bien del matrimonio. Pero si nos conocimos hace seis meses y estamos casados, no tuvimos tiempo de conocernos. No sabemos cómo. No sabemos cómo. Porque eso lo vivimos. Sabíamos, no sé. Y el yo no saber dialogar, que el otro cabezón no saber escuchar, con mucho problema. Porque nunca pudimos dialogar y negociar. Cuando se dice negociar es la etapa de la amistad. Buscar el bien común. Exacto. Ustedes decían, mira, eso es negociar. Estaban buscando un común acuerdo. Exacto. Pero negociar es, por ejemplo, mira, yo no estoy de acuerdo en esto. Ok, bueno, ok, yo puedo hacer esto. Bueno, vamos a encontrarnos en el medio. Porque yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Pero ¿dónde vamos a estar de acuerdo? ¿Dónde vamos a negar, negarnos a nosotros? ¿Qué área? ¿Qué área? No es que la mujer tenga que negar todo el tiempo, o el hombre todo el tiempo, sino cómo podemos hacer para que los dos podamos tener un matrimonio excelente. Y es donde, bueno, yo puedo ceder esta parte, yo puedo ceder, y ahí es donde viene eso de negociar. No es negociar de cuánto quieres para yo comprarte. ¿Cómo podemos? Bueno, nos hubiéramos hecho millonarios, ¿no? Que se tenía que pagar dinero, ¿no? Que estás dispuesta, que estás dispuesta a hacer, que estoy dispuesto a hacer yo. Y cuando empezamos a dialogar y a negociar los desacuerdos, poner los cimientos, poner todo esto. Y todo esto se está llevando de cero a tres años. Tenemos tres años para manejar. Por eso, por eso es que vamos a darnos cuenta que los expertos, los expertos en la salud, tal, Ellos recomiendan que en esta etapa, como hay cimientos, si los hijos pudieran llegar después de los tres años, sería perfecto. ¿Por qué? Porque si estás en esta etapa de dialogar, negociar, los desacuerdos, y le pones un bebé, un bebé, con todo lo que implica el bebé, con todos los problemas, con todas las dificultades, con todo lo que acarrea una personita ahí, entonces el caos se vuelve. Pregúntales. Pregúntale a tus papás, a tu papás. Pregúntale a la gente mayor que está alrededor de ti. Los que tuvieron hijos. Una etapa temprana del matrimonio. Para saber cómo es el hijo. Complicó. La relación. No, porque los hijos sean malos, no vaya a tomar, no voy a empezar a decir, mira, no, no, no. No, no son malos, sino complicaron más la relación. La situación. Que si estuvieran puestos cimientos, que si la relación no estuviera marchando, que si todo estuviera, oye, todo esto está chévere, ya está bien. Ahora el bebé viene en una relación donde los papás saben dialogar, saben negociar, buscan el bien común del matrimonio, caminan bien. Ahora el bebé va a crecer bien, porque ya el fundamento está bien, pero donde el fundamento todavía no está firme, de repente viene alguien y mueve la columna. Fíjate la columna, de repente quedó chueca. Todo el edificio, sí, va a estar ahí, pero hay un desperfecto. El bebé no es malo, pero el bebé complica la situación. Y vamos a complicar cuando concibamos, porque emocionalmente no estamos capacitados, porque no podemos ni dialogar ni negociar aquí. Nuestras emociones como mujer se le transmiten al bebé. Y si la semilla viene mala, yo solo voy a dar algo malo. ¿En qué aspecto? En todo aspecto. Por eso a veces tenemos niños que son, no sé, sin llorones. Ay, qué pasó cuando lo concibimos. O hay niños que son bien enojones. No sabemos por qué. Pregúntate cómo estabas. Porque todo, todo es conexión. Es tan impresionante cuando vamos a traer un alma al mundo, que si supiéramos todo lo que implica, nos prepararíamos mucho, mucho más para traer un alma al mundo. Exacto, exacto. No solo se trata de tener una relación para tener un hijo, sino la planificación, aún el nombre. Por eso el nombre, en la Biblia encontramos que el nombre es tan importante porque el nombre acarrea la función de esa persona, para bien o para mal. Y a veces nosotros le ponemos nombres a nuestros hijos por el futbolista que está de moda, por el artista que está de moda, por... Y no sabemos todo lo que acarrea ese nombre. Por el simple hecho de ese nombre, estamos imponiendo algo a nuestro hijo, a nuestra hija. Algo con lo que no debería haber cargado en esto. Pero tiene un nombre y ahora es mucho más difícil que esta persona pueda encontrar su camino. Cuando tú, papá o mamá, decides ponerle el nombre de tu papá o de tu mamá, piénsalo muy bien. ¿Por qué? No es que sea malo. No es que sea malo. Le estás acarreando una línea de algo que tal vez no tiene nada que ver, pero por solo ponerle el nombre, ya va a tener esa influencia. Y nuestros padres sufrieron y nuestros padres... Y ahí viene tu hijo y le pones el nombre de tu mamá o de tu papá, de tu vecino, de tu... No, buscarle un nombre que el padre te lo revele a ti o infórmate en los nombres. Porque esto es serio. Sí es. Bueno, ya no salimos de la práctica, pero estamos en el libro. Cuando vienen los bebés, pero los expertos recomiendan que el bebé venga después de los tres años. Porque ya después de los tres años en el matrimonio debería, debería haber estado fundamentado. Y ahora la vida del bebé va a ser mucho mejor lo que pudiera haber sido así. Es que esto fue un poquito de la primera etapa de adaptación, transición temprana, del compromiso, llegar al altar, a estar metido. Acuérdate, palabras claves es saber dialogar, saber negociar, establecer los límites o reglas que van a ser los cimientos de tu matrimonio para una duración que esperamos en Dios que sea. Pueda durar muchísimo. Esperamos que este video haya sido de bendición. Compártelo con todos aquellos amigos que están planeando darte, están planeando buscarse una novia para que ellos puedan de alguna manera abrir los ojos de decir, bueno, serio. Esto depende del resto de mi vida. Puedan ser bendecidos. Se decidió hacer esto para que tú puedas ver que así como fue un noviazgo, así vas a empezar matrimonio. Porque de cierta forma hemos venido aprendiendo cómo llegar a la jupa, o sea, al matrimonio. Pero de aquí en adelante se va a poner esto en práctica. Algo que ya pusiste es en práctica de noviazgo, pero aquí ya es práctica. O sea, por eso lo pusimos así para que tú vayas como captando, conectando. Oh, mira, novio aquí, esto y esto. Y tú lo puedes ir conectando y es un diario apreciado. Ahora imagínate, imagínate nada más esto. Si nosotros estamos hablando que profesionalmente los expertos dicen dos años de noviazgo, aproximadamente un año compromiso, de cero a tres años para la adaptación. Estamos hablando ya de seis años. Y luego los hijos. Imagínate cuando tú tienes un hijo sin haberte casado. Un hijo cuando estás conociéndote, un hijo cuando eres amigo y que de repente tuviste una relación, y te vistes amigo y te brincaste todos estos procesos y gastes ahora al hijo. Y ahora tienes que casarte, hacer cimientos, crear al hijo. No pelear con la pasta. No pelear, llegar a un acuerdo, todo esto. Es muy... Porque no solo es brincarse un proceso, ahora te estás brincando. Dos años de conocerte, un año de compromiso, cero a tres años para la transición y poder tener los fundamentos, hijos. No, yo la conocí ayer, ahora está embarazada, ahora tiene un hijo. Ahora de aquí estoy hasta acá. ¿Qué pasó con? Bueno, la mayoría de la juventud está lidiando con esto. Y no es que estamos diciendo que usted tiene que esperar seis años. No, por eso él dijo, imagínate. Y es lo recomendable. Ahora usted puede hacerlo antes. Sí. Pero, ya sabe todo lo que conoce. Y eso va a garantizar que tú tengas un hogar, no solo un hogar, sino un hogar. Voy a repetir. Cualquiera puede tener un hogar. Un hogar con valor requiere... Trabajo, esfuerzo, dedicación, tiempo, dialogar y negocio. Entre algunas otras. Exacto. Nada más. Es que no, yo quiero tener un hogar con valor. Bueno, trabajo. Dialogar. Pero cuando lo empiezas a hacer y a ejecutar, tú dices, wow, qué tan simple es camino. Y otros dos verán, ¿cómo que simple? Que aprendí técnicas, aprendí consejos, muchas cosas, que practico y que ahora digo, espera, espera. Que el eterno les bendiga, que el eterno les guarde. Nos vemos la próxima semana. Salón. Salón. Gracias por ver el video